los viajes ilustran eso es un viejo dicho pero no todos los viajes son iguales está por ejemplo el viaje que uno hace como turista para singapur o está un viaje que uno hace como el caso de la bruja de bler y eso implica terror pero un trabajo de campo un trabajo de campo es un viaje especial y además es un viaje especial que tiene multitud de variantes que es la especialidad propia de los antropólogos y en este sentido quisiéramos hablar muy abundantemente de la revista rutas de campo aquí podrán los lectores interesarse y usbear muy bien en todos estos artículos para darse cuenta que el trabajo de los antropólogos es muy variado es múltiple es muy rico y que además no se trata de trabajos de campo en los cuales siempre llanamente la gente va simplemente a observar se va con unos enfoques teóricos muy bien delimitados se va con rutas metodológicas muy perciadas muy bien estructuradas porque evidentemente se trata de viajes de científicos sociales y en este sentido la revista muestra la enorme variedad de objetos de estudio que acometen los antropólogos uno puede darse cuenta que aunque existan armas generales para el trabajo de campo de los antropólogos cada antropólogo además se ajusta al objeto de estudio que está analizando que está estudiando y que está acometiendo entonces uno en esta revista puede encontrar verduras aventuras antropológicas como las que narra por ejemplo nuestro colega elio masferrer lo que narra gente como rosamaría vanegas en canadá lo que nos dice alejandra gómez colorado sobre lo que es el trabajo de campo en una zona muy particular que es el islam lo que nos dice por ejemplo cristina masferrer editora también de la revista acerca precisamente de su trabajo con cierto grupo llamado minoritario en muchas crónicas que son los afrodescendientes entonces hay una gran variedad de ejemplos la revista muestra una riqueza muy notoria en este aspecto y nos encontramos entonces con la posibilidad de que el lector genere un enfoque crítico que tenga también una postura ya sea que sea antropólogo también aunque no lo sea de hecho cada uno de sus artículos es un desafío es un reto para los lectores o sea la posibilidad de que puedan efectivamente generar debates generar discusiones porque la revista da lugar precisamente a un debate a un debate muy sellero de lo más amplio posible tanto entre nosotros los antropólogos como entre la gente que no se dedica a la profesión porque el trabajo de campo sobre todo en un país tan pluricultural y tan rico en ese sentido como es méxico nos muestra una multitud de senderos importantísimos para que los mexicanos y los residentes en este país conozcamos las particularidades el pluriculturalismo la riqueza excepcional y muy variada de los rasgos de los complejos culturales que existen en méxico en el norte en el sur en todas partes la posibilidad de encontrarse efectivamente viajando unos cuantos kilómetros encontrarse con culturas muy bien muy bien diferenciadas disimbólicas y esto es lo que llama la atención precisamente lo que resulta más preciado cuando uno lee esta revista uno puede además en muchos de estos artículos como los de verónica ruiz layer por ejemplo cuando uno ve la lectura de su artículo sobre los guatemaltecos uno repente siente como que uno se mete en el artículo como que lo está viviendo como que uno mismo está hablando con la gente hecha pina de la gente guatemalteca lo mismo pasa con los ensayos de otros compañeros y compañeras y en este sentido sería de primera magnitud en la posibilidad de leer esta revista entonces esta revista representa además un gran esfuerzo de la coordinación al celular nacional de antropología del instituto nacional de antropología historia por dar a entender por exhibir por exponer por acto de aquello que el instituto está haciendo para efectivamente salvaguardar proteger enriquecer el patrimonio cultural de méxico y incluso de países vecinos e incluso de países extranjeros como en el caso del patrimonio de lo que habla alejandra gómez colorado porque efectivamente en este mundo globalizado todos estamos totalmente interconectados incluso en en patologías y efectivamente y no solamente en patologías sino también en aquellas cosas que son brillantes que son lúcidas que representan el avance de la ciencia y en este sentido este la revista tiene un sentido globalizador por lo tanto la pues el posible debate que se realiza a partir de su de su edición implicaría también una serie de investigadores incluso de otros países que sería un poco la intención que tenemos no solamente de presentar la revista con los autores sino de invitar a otros colegas y otros científicos sociales a discutir los artículos de la revista en una ocasión este mismo año para que haya un debate lo más amplio posible gobierno de méxico y